de Ciudad Madero. Pues ahorita lo que estamos concentrados es en el censo escolar. Ustedes supieron donde ya a partir del próximo año todos los jóvenes que van a las prepas en Tamaulupas públicas van a contar con un apoyo económico de 800 pesos por mes. Y eso es un recurso muy importante porque quiere decir que a partir del próximo año se va a dispensar en todo Tamaulupas un apoyo para que los jóvenes echen muchas gracias a las escuelas, que siguen estudiando y para que sepan que el iniciado Andrés Manuel López Obrador, próximo presidente de la República, confía mucho y le apuesta mucho a la juventud. ¿Cómo va este censo? ¿Cómo va hasta el momento? Aproximadamente 103 mil jóvenes en Tamaulupas. Es un apoyo muy importante. Adicionalmente hay otro programa que se va a llamar Jóvenes Construyendo el Futuro que son otros 65 mil jóvenes más que hoy no cuentan con oportunidades de estudio o trabajo donde el día lunes hago un nombramiento para invitar a participar a ocho regionales para que nos apoyen a participar con las empresas, con los dueños, con los talleres, con el campo. ¿Para qué? Para integrar a estos jóvenes a la vía laboral. Y eso una vez más. Si sumamos los dos montos estamos hablando aproximadamente de 400 millones de pesos que se van a destinar mes tras mes en todo Tamaulupas y eso va a hacer que la economía mejore. ¿Las empresas no aportarían recursos para el pago de estos jóvenes? No. El único compromiso de las empresas es que nos apoyen a capacitar a los jóvenes y les enseñen para que el día de mañana ellos ya puedan subir. ¿Cuántas empresas ya están listas? ¿Cómo queda Tamaulipas en este? ¿Ya tiene conocimientos? No, todavía no. Ya está ahí. Bueno, ahí sí le corresponde a los diputados y senadores para que ya... ¿Para que la propuesta hizo usted el plan? Lo que hemos escuchado, bueno, es que viene mucho mejor. De hecho, bueno, parte de estos programas que yo les estoy a ustedes mencionando es parte del presupuesto para Tamaulipas. Solamente para puros jóvenes estamos hablando de que son aproximadamente 400 millones por mes dispersados. Algo muy importante es que se va a entregar el apoyo directo. No va a ser a través de nadie. Cada joven va a comprar una tarjeta y van a poder ir a un trajero automático para tener ese apoyo. ¿Este apoyo de los niños, perdón? ¿Este va a ser más o menos? No, no es niñas. ¿O por un tiempo indeterminado? No, no. Son jóvenes sin oportunidades. Vamos a...